¡Muñeca! 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 Muñeca ¡Hola, pandillas! ¡Hola, pandillas! La Puchis tiene mucho frío, así que el día de hoy... ¡Ay, tu ojito! En su ojito le llamo el ojito rencoroso Porque me ve con maldad Bueno, la Puchis venía así con su look súper aquí, bonito Con vestido bonito Se creía muy acá, iba caminando por las calles de Poztlán Moviendo la cintura y su melena así para acá, para allá, para allá Llega aquí y como es súper friolenta, perdió el glamour y me dijo No presta porque es esa chamarrita, es mía Pues no combina mucho, pero... Pero hace frío ¿Qué estamos haciendo aquí, Puchis? Venimos a convivir Así es, venimos a convivir con mi familia Que nos prestaron esta casa que está súper bonita En un pueblo que se llama Tepoztlán Ya los hemos traído nosotros algún día en otros videos, ¿va, Puchis? Porque aquí nos comprometimos Y porque aquí nos hicimos noviecitos Efectivamente, Tepoztlán, todo empezó aquí En Tepoztlán le dije, Puchis, ¿quieres ser mi novia? Te amo Ella dijo, sí Te amo a los dos días de conocernos Ella dijo, sí, pero no me dijo que me amaba Y ya después aquí yo le pedí matrimonio, ¿verdad? Me voy triste Y Tepoztlán dicen que es un pueblo mágico Se nos hicieron un pueblo mágico, pero realmente es mágico Porque aquí, nosotros Es nuestro pueblo Sí ¿Y qué creen pandillas? Ya el martes me quitan esto definitivamente Yo pensé que no lo iban a quitar el sábado Pero ya el martes me lo quitan Y yo no lo voy a traer nunca más en la vida Y ahorita venimos aquí a una reunión familiar Y trajimos al señor Drondramón ¿Traes esto? Sí Todo aquí, cargadores, se descarga, lo cargo Esperemos, hay mucho árbol aquí, miren Hola Panda Hola Hola Gaby Hola Yuya Familia Ahí está toda la familia aquí reunida El Titi Hola Pa ¿Cansado? ¿Estás cansado? Es que es debajo de la puerta y está como a dos kilómetros Chequen la casa, está súper bonita, es bien amplio Vamos llegando y ya nos maravillamos Y aquí está la Pucci El escalador Pato del Mundo ¿Me ayudó? Junto con la Pucci, su entrenadora de escalación Por aquí mira ven, por aquí es más fácil ¡Soy el Rey del Mundo! Ay, pero allí es muy peligroso Sí, allá no Es un pedazo de montaña ¿Te ayudo? No ¿Tú puedes? No puedo Yo lo dudo No, yo no puedo ¿Tú lo dudas? ¿Por qué lo dudas? Por tu aspecto físico no se me hace como un atleto digno de bajar sobre esta pendiente tan empinada Ah, sí, sí sabo Sí sabo, dice Sí sabo, ¿oíste? Yo también puedo Pato Mira Ay Ella se mueve No es cierto, es una flor Suba la hoja, una planta Vente Tampai Tampai Todas las mañanas cuando abro mi ventana señor sol Ya cállate Doy gracias a Dios por otro día más Un bicho No soy asquerosa con los bichos, pero se siente pegajosa Es un bicho Yo no sé Y bueno pandilla, estamos investigando Qué tanto hay en esta casa que está muy grande Y chula, no tanto como la chula, es de la puchis Ya me dio calor pandilla Hace calor y frío, ya quería verse guapa para ustedes Nos dijeron que por acá hay un jardincillo Muy especial En donde podemos romancear Y pues si me porto bien Probablemente hacer travesuras ¿No? Hombros hacia atrás ¿Qué hay? Casi te... Me iba a atravesar por ahí Aquí no sé si se alcanza a ver, pero hay una telaraña No se alcanza a ver Del otro lado Mira hay un tigre, nos salió un rex Vente Titi, vente, rápido Tengo muy buena vista Ahí no hay nada, ¿no? Ay no Aquí mira pato aquí Vente, ven acércate No hay nada, no hay araña No Andi Ahí está Andi Encontré una cueva secreta Encontré una cueva secreta para que, para que me, ay, sobe ya, mira el pato donde viene, abandonaste a la bella dama, si, paola es la bella dama, los encontré, allá en la fuente estaba patitos, hacía grandotes, hacía chiquitos, pelé de titanes, muñeca contra pato, este perro se llama, güero, y es la muñeca, la muñeca es muy juguetona, se dan besos, si, me das un beso como la muñeca, así es, entonces aquí a la leona señora dormida, saluda a las pandillas, hola pandillitas, como están, no has sabido de ellos hace mucho tiempo, ya no han salido los videos, donde has estado, no me han invitado, Ya se va la familia a comprar víveres, nosotros vamos a quedar aquí a cuidar, te encargo que hagas tomillas de ahí, vamos a, estoy cansada, oye, no regreses con las manos vacías, Las mejores tomas de Tepoztlán, ojitos bionicos, ya pronto, voy a estar sana, sin ninguna gota de rojo, si, ya, de hecho ya se me ven muy poquito las manchitas, lo del ojo rojo estaba así como una raya completa, ahorita ya son dos bolas nada más, lo del medio desapareció, vean, pero de todos modos ahorita me da mucha pena, así que me vean mis pandillitas en la calle, y te escondes, yo te cuido, nos vemos familia, Por mientras todos se fueron, vamos a investigar los cuartos, ay, estoy agotado, Y si no nos va a subir tres escaleras, y ahorita se va a agotar de subir otras cinco escaleras, Amor, si viviéramos aquí, todas las mañanas cantaría, Todas las mañanas, sale por la ventana, el señor sol, señor sol, gracias a Dios, por una vida más, nada más, te sale este de su pruris, te vas a caer eh, Ya pasé, ya las sé todas mis energías del día, hasta aquí la grabación, no, vamos a seguir, Seguimos? Sí, miren son bonitos las pandillas, Sí, miren esas sillas, ¡Ay, está bien bonito! ¡Vean pandillas! ¡Hola amigos de los Puchis! Oigan, hace rato fuimos a desayunar cuando todavía ellos no llegaban y habían puesto juegos, o era una papelería, no entiendo. Y Pato se compró algo nuevo. Enseñales tu nueva adquisición. ¡Ay, no está! Enseñales lo que sabes hacer. Impresiónalos. ¡Está bien! Y hace rato, por todo el camino, estuvo haciendo eso. De verdad, todos estaban de que ya con migrañas, ¿eh? Pero él está emocionadísimo. ¿Qué otra cosa te compraste? Una pelota, ¿verdad, Pato? Última demostración. ¡Órale! Con todo hecho, con la que... Aprovechamos para que nos me sigan en arrobasalasgabriel y YouTube, Gabriel Salas, por favor, toda la música. Yo soy Yuya... ¿Cómo? Dile tus redes sociales por todo. Yuya, Twitter, YuyaCST, Snapchat, la YuyaCST, YouTube, pues Yuya. ¡Gracias! Yo soy... ¿Y Pato? El Pato es Pato, arroba. Chega, Puchis, la vista de aquí. Desde aquí hasta donde alcanza a ver es mío, Puchis. Es mío. Es muy poco. Miren, pandillas, qué bonito. Esta es parte de la casa. Y... Hizo el azar que yo te fuera a encontrar cuando menos lo esperaba En el Instagram Yo te pude mirar En un dibujo el alma El destino fue Quien me puso a tus pies Como en un cuento de hadas Quise saber Quien era esa mujer Que me robaba la calma Está súper chido aquí, Puchis Imagínate, chícate esto Tú y yo, ahí En la vinita Aquí dos copas de vino Del que es dulce Porque no somos muy alfinados Viendo sería Sí, estaría ahí súper padre Hay que un día no la presten Para hacer cosas románticas Y travesuras Sin golpes Bueno, también travesuras con golpes Es otro tipo de travesuras Ya Oye, Pato Esta cámara Es de este Fichis Y de Pau Entonces vamos a darles una sorpresa Y hazles una canción Con toda esta cosa ¿Vale? Para que ellos sean muy felices Cuando lo vean ¿Qué te parece? Su canción es para ustedes ¿Cómo se llama esta canción? Pato, diles Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Dedicada para Puchis Y para las pandillas Gracias Gracias Pésame Soy tuyo Aquí está la familia La abuela El Freddy La Gloria Y el Gillo Felices Bien, voy a hacer un acercamiento De mi padre Te voy a actualizar en redes sociales No se acercó mucho No se acercó mucho Vente Puchis Sin miedo aquí Erg No 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ábrale! ¡Tengo miedo, venga! ¡Ábrale! ¡Venganse para acá, Paz! Para que se grabe ¿Dónde está ya? ¡Venga, familia! ¡Aquí, Pato! ¡Aquí, Pato! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, pero vente! ¡Aquí, Pato! ¡Ahí estamos todos! ¡Ahí estamos todos! ¡Ah! ¡Ahí vamos a subirlo, eh! Mira, hasta la noche que se ve súper bien ¿Y ahí, de ahí puedes ver? Sí ¡Vuela alto! ¡No manches! ¡Wow! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué padre! ¡Vue la cámara para adelante! ¡Vuela alto! ¡Vuela! ¡Vuela! ¿Y alto? ¡Muy alto! ¡Mira, ya vieron hasta dónde está! ¿Puedes grabar a... ¿Pero a Guido y allá? ¿Lo salió? ¡Ah sí, pero me da miedo! Porque no se usarlo bien y se me pierde ¡Encima del abuelo! O sea, si hacemos un círculo viendo para abajo, ¿nos graba? ¡Sí, suéltame! ¡A ver! A ver, Dito, acuéstese ¿Nos acostamos? ¿Nos da miedo? ¿Yo pensar que sí? Tú juegas ¡Vete, mi amor! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Aquí cae en blandito! ¡Pato aquí! ¡Pato aquí! ¿Qué le estás volviendo? ¡No puedo parar! ¡No me saco la pintura! ¡Ay! ¡No me saco la pintura! ¡No me saco la pintura! ¡No me saco la pintura! Lo voy a subir súper rápido para que voltea a ver todo ¡Voltea a ver! Ok ¿Va? ¡Va para acá! ¡Más para acá! ¡Va para acá! ¡Va para acá! ¡Va! ¡Va para acá! ¡Va! Ahí está ¡Ahí estamos! ¡Muy buenas tardes! Nos acaban de informar que hay un avistamiento de un objeto no identificado en el Cerro del Tepoxteco. Vamos a analizar y a investigar. Me caí un extraterrestre. Me caí de desgracia en vez de ayudarme. Fue el extraterrestre, estábamos en un avistamiento. ¿Qué opinas, pato? ¿Te gusta el dron? Sí. No regresa, pato. Se lo lleva al aire. ¿Quieres? Tenemos una falla técnica con el dron. El aire lo está moviendo un poco y tenemos un poco de desfotor. Veamos lo que pasa. Después de la caída. Después de la caída. Aquí vemos al objeto no identificado. El detector con un poco de control. Ahí viene. Este es el hombre que lo está manejando. Lo está absorbiendo. El hombre lo está absorbiendo. Se lo está elevando. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No te voy a asustar. Ya, ya, ya está bajando. Estamos acercándonos. Aguas, nada más, eh. Aguas con agua. Lo voy a agarrar. Ven muñeca, ven, ven muñeca Oye, este perrito es bien sociable, ¿no? Sí Ahí estamos Pandillas, la volada del dron fue un éxito, ¿verdad, Puchis? Sí Sí La Puchis está medio apenada porque está toda mi familia aquí atrás comiendo Les ha entrado durísimo, ¿eh? Un aplauso para Pau ¡Bravo! Pato, ¿qué opinaste del dron? ¿Te gusta el dron? Que no molestemos cuando esté comido desconocen Sí, y les quiero enseñar que aquí hay un pitbull, ven ¿Un pitbull? Sí ¿Como el cantante? Sí, ¿cómo se llama? Ven, ven Ven ¿Ya ven que no todos los pitbulls son malos? Eres bueno Se llama güero Ay, no manches Ahorita van a ver aquí el mismísimo, aquí va a ver un rubisnón Sí Y él es bueno, cada día no todos son malos Bueno, agresivos, porque los van de pelea a veces Pero es la gente los que los hace así Y él es muy romántico Es muy romántico Y aquí les presento el señor taco que me voy a comer Y pues como llegamos tarde a sentarnos ¿Ya está viviendo? Ya está viviendo Un poquito Pues nos vamos a sentar en este lado nosotros Secra Puchis es una revoltura de sesina con cosas arabes Y yo pues mi taco que les enseñé hace rato Y ya le vamos a sentar porque morimos, dame Ahorita la Puchis nos va a esperar aquí Porque tenemos una misión muy importante ¿Cuál es Puchis? Van a ir por sus primos de Puchis Vamos a ir por nuestros primos y un tío Pero que no saben llegar aquí Pero está lloviendo muy feo Esperemos que no nos mojemos Pero va a quedar aquí la Puchis Y ustedes me van a acompañar a mí Ahí está Jillo Un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer Puchis Y es mi momento Ya se dejó la lluvia Ahorita nos vemos pandillas Puchis espera aquí Pero van a venir conmigo ustedes Con la GoPro Y ya flota como esos pájaros que pisan el agua y no se hundan Súbete hermana Todavía que te voy a cerrar Y afíralo Por ahí vamos para agua Ok, ok pandillas Ya nos subimos a la camioneta Vamos a buscar A los primos Respira, respira Ahora sí Otro más Vamos a ver que tal Está lloviendo durísimo Chequen esto Es para el otro lado Estamos en la lluvia, ¿no? ¿Qué traes ahí? ¿Traen dulces? Tengo el primo Hola ¿Querés? No, ¿querés? Es que le estoy marcando Y familia, ya llegamos Ya recogimos a la familia que faltaba Estaban mojados ¿Cuál sopa? La Puchis ya está preocupada Dice Sí, porque le marca Puchis Y se tarda como una hora Y no llegó Y hacía frío Ya estoy aquí contigo Puchis Es hora De hacer ¡Travesura! ¿Qué pasa si pateo tu pelota bien lejos, Pato? ¿Te enojas conmigo? Te vas a caer Te vas a caer ¡Que no te caigas! ¡Ayúdame, Pato! ¡Ayúdame, Pato! ¡Curre, Pato! ¡Ayúdalo! ¡Dame la mano! ¡Use la cámara! ¡Ahí voy! ¡Dame la mano, Pato! ¡Ayúdalo, Pato! ¡Curre! ¡Gracias, Pato! ¡Gracias, Pato! ¡Y qué veces te hubiera hecho! ¡Sí! ¡Eh! ¡Bravo, Pato! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame que herejiste! ¡Pato! ¡Me duele! ¡Muchas gracias, mochillo! ¿Estás bien, amor? ¡Estás llorando, Pato! ¡Dale un abracito! ¡Le hiciste llorar, Pato! ¡Pobrecito! Pandillas, ya terminó este día familiar Ya nos vamos a nuestras casas Vamos a ver si pasamos por un heladito o algo Pero ya estoy cansado, es domingo, domingo De ver películas, series Travesuras, ¿por qué no? Gracias por acompañarnos, pandillas Ya se está recuperando mi viejito Ya no doy tanta pena No, espera, nunca dice pena Los quiero muchísimo Dice puro amor Pandillas, les estoy diciendo la pucha Dice que si vamos por ahí, ya no sé A tomar algo, a comer un heladito Y la puchis se niega a salir Dice que está muy rota Se niega a salir, le da pena salir así Yo ya quiero salir con la puchis Es mi queja que vengo a dejarles ahorita aquí Ya quiero salir con la puchis Se la ha pasado entre las sombras Entre el cuarto ahí, sale de repente Hola, muchas gracias Hasta luego Y entonces yo muero ya por salir por ahí Puchis, vamos Puchis, vamos No puchis, tú eres hermosa como sea A ver, pon tu punto de vista ¿Por qué no quieres salir? Pues, pandillas Véanme O sea Si ustedes fueran yo Saldrían así con el ojo A la gente le daría miedo Entonces Ese es mi punto de vista Pandillas También fuera Yo voy a convencer a puchis Para ir a tomar algo ahorita O ir a comprar un helado O algo Algo, algo Si no, me dejo de llamar Caifán El pruris No, yo me llamo caifán El pruris Y entonces no me llamaré El pruris Y ahorita nos veamos Ya venimos por Por el mojito de puchis Bueno, puchis Puchis Puchis, no sé qué ¿Cómo que no sé qué? No pidió mojito Pidió otra cosa Pero quiero quejarme Porque le digo a puchis Que quiero que platique Porque siempre que traigo a puchis A lugares Puchis nada más está en su celular Y no platica nada Para mi defensa Tengo que decir Una simple palabra No No es cierto Siempre estoy al pendiente Puchis Les gusta chillar con ustedes Y hacerse Oye, oye, oye Pero yo soy un atento caballero Ahorita nos vemos Porque tengo cosas que hacer A ver, dierte A ver, dierte A ver, dierte Ya venimos Me siento un poquito Mormado de la nariz Así como la nariz tapada Ayer estaba bien enfermo Y tengo que agradecer Aquí era puchis Que me cuidó La enfermedad me duró Un día Y la noche Voy a amanecer Mucho mejor Y estoy aquí Tomando frío Si Pero cuide mucho a mi puchis Me cuido Le di pastillitas Le di pastillitas Le tome la temperatura Anorectal Le di besitos Anorectales ¿Qué hago en chino? Sí Ayer estaba así Se los juro que sí Así estaba Y ya hasta que logré dormir Eso sí La puchis a la madrugada Estuvo despierte Y despuerte Acuérdate Uy, puchis Creo que alguien Está dentro de la casa Alguien entró a la casa Mandilla Se los juro Escuchó un ruido Y luego luego Es que hay alguien en la casa Y ahí voy a checar Yo sabía que no Creo que alguien Algo estaba moviendo arriba O no sé qué El viento No era nada Y ya la puchis Ya puchis No pasa nada Ya, ya puchis Porfa, ya Alivianate puchis Y ya se durmió Creo Porque yo me dormí Sí, me dormí Sí, me dormí Sí, se durmió Qué para ver Antes Ahorita como que He estado teniendo insomnio No me gusta eso ¿Es unido? Ya Ya He estado teniendo insomnio Y antes cuando tenía insomnio Puchis Me cantaba Y ahora No, manchis ¡Cállate! Me cayó, puchis Me cayó No, así me dices tú Me cayó bien Como me trata No, así me dices tú No, así me dices tú No, ti insomnio Y yo me duermo Ahorita ayer estaba enfermo Tenía que dormir Y vos Tú me tenías que consentir A mí me hiciste Pero yo no tenía por qué Te voy a cantarte ayer Hoy sí te voy a cantar Te canto un mantra Que es Pero más bonito Y se duerme Queda súper dormida Y ya Ya me salgo yo de fiesta Qué ricos Me supieron los besitos De la Puchis Tengo que decir Puchis se acerca Al extremo La cámara Es que si no se escucha Así pues Y ahorita Van a llegar Unos riquísimos Vobles Y ahorita nos vemos ¿No pedimos los vobles? Sí, yo los pedí ¿Ah sí? Sí Ok Ahorita nos vemos Les vamos a presubir Nuestras bebidas mágicas Ya para irnos ya a descansar Y besar Y besar Ok amigos Pandillas Hay una pandilla Que cumple años El día de hoy Que se hace llamar Panqué García Y le vamos a mandar un saludo Aquí tenemos el celular Vamos a grabar Vamos a grabar Y se lo vamos a mandar Sí Hola Panqué García Ay no estoy grabando Otra vez Hola Ay Sí otra vez Nos equivocamos Suele pasar Ay otra vez Una Una Dos Tres Hola Panqué García Hola Panqué García Que es su cumpleaños Muchas felicidades Gracias por todo el apoyo ¿Va Puchi? Sí Gracias por todo el apoyo Por siempre estar con nosotros Por estar ahí siempre tan al pendiente Y pues te queremos mandar un abrazote Y tú tienes todo el flow pandillesto Te mandamos un abrazo Y vibra muy bonita De la plaza Es muy bonito Y ya nos trajeron nuestras bebidas Chequen la mía Es monumental Se los juro Obsérvenla 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 La de Puchi Se ve chiquita E inofensiva Pero se ve deliciosa En el fondo se ve delicioso Y bueno los bowles Que ya siempre pedimos aquí Que es como una bola de pollo Empalizado con salsa búfalo Y ya va a ser el cumple de Puchis también Es el 11 de octubre Pero antes el de la Puchis Es el 26 de septiembre Que no se haga la pilla 26 de septiembre 11 de octubre Ahí nos esperamos sus regales Y sus besos Pero del cumple de Puchis Nos vamos a ir de viajecillo Por ahí Pero ustedes tienen que adivinar Como la otra vez ¿A dónde creen que iremos? Que ustedes ahí vienen A dónde creen que iremos Va a ser rápido Pero bonito Y chido 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 Y locochón Y locochón Los vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos pandillas Espero que hayan disfrutado Este día junto a nosotros ¿Dónde lo pasamos? Súper bien Yo quiero muchísimo A la familia de Puchis Y mi familia te ama Sí Y yo amo tu familia Todos son súper románticos ¿Súper románticos? Sí No son románticos ¿Ok? Son románticos Hay mucho amor en mi familia Y me hacen muy feliz Bueno ¿Ya? ¿Los quieres? ¿Ya? Ay sí Los quiero muchísimo Pandillas Gracias por su apoyo Y bye Yo quiero agregar algo Pero después de eso Ya no puedo decir nada ¿Ya? ¿Ya? Ya te pediste tú Bueno Los quiero mucho Pandillas Los amo El día fue increíble A pesar de que Puchis Llegó enojada No estaba enojada Estaba enojada Puchis Estaba enojado el Puchis Los dos No Puchis ¿Pero quién te contentó? ¿Tú? ¿Yo? Pero de mala gana No, de buena gana Porque ya te contentaste Puchis me dice Ya no vamos a estar enojados ¿Verdad? Y yo Ay Puchis Dime bien Aunque sea Y dijo Le digo ¿Estás enojada? Amorcito ¿Estás enojada? No Amor Este te noto rara No Amorcito Yo te amo Quiero besitos Yo también te amo Puchis me tiraba Ah, mentira Puchis